La OIT es un organismo de Naciones Unidas, el organismo técnico de telecomunicaciones que existió antes inclusive de las Naciones Unidas cuando se creó el telégrafo y la necesidad de interconectarse, hablar el mismo idioma, mismo código y bueno, hasta hoy se dedica hasta a las posiciones orbitales, las frecuencias de los móviles, en fin, todo lo que anda en comunicaciones porque existe la OIT. Creo que se han juntado las condiciones como para que el norte de Santa Fe a través de Reconquista y toda la provincia de Santa Fe y también Argentina se empiecen a aplicar políticas que beneficien a la comunidad y hagan más eficiente la gestión pública y sobre todo la vida de los ciudadanos.